Iba en el estilo de viaje a mi vida, la obra, la, la, la Me buge con un beso, que es la de mi, que es la de vos Pregúntese a mi arena, la mi vida, la obra, la, la, la Nos canta y más un bandón, que es mi vida, de sí, que es mi vida, de vos Pregúntese a mi, habla, malamita, mi vida, y habla, palabra, cada la Los cochones, sus cofones, mis abiertos, mis abiertos Los cochones, palabras, mis abiertos, mis abiertos, las abiertas Se regó para el Señor, que es la gentilidad, y que es la mentira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!